La semana pasada comenzamos la serie Últimos Tiempos No me cabe duda que estamos en los últimos tiempos Yo enseñé la primera parte, tengo mucho material Vamos a ver cuánto tiempo estoy aquí, pero quiero que la iglesia aprenda bien Yo quiero que ustedes lo aprendan bien El Señor nos dio la palabra que velemos los tiempos, velemos las temporadas Y que por nosotros mismos tuviéramos el decidimiento de notar las señales Las señales las dio la Biblia, las señales es la palabra profética Que el Señor dijo que iba a suceder en los últimos tiempos Yo estoy hablando de todas las señales proféticas Todas las señales o la palabra que Dios dijo miles de años antes Para que su iglesia, que es la que se va en el rapto, la iglesia de Cristo Para que su iglesia supiera los tiempos del Espíritu Santo Sobre todo nosotros los pastores tenemos que saber lo que Dios está haciendo Para nosotros hacer junto con Él y no estar inventando otra cosa Estamos en los últimos tiempos, no me cabe duda Y esta tarde estaba un poquito leyendo y estudiando Y yo digo, ay Dios mío, pero es que estamos bien adelantados de los últimos tiempos Falta poco tiempo, en cualquier momento nos vamos con el Señor Falta poco tiempo, estamos bien adelantados La semana pasada yo comencé la serie y le hablé de tres protagonistas de los últimos tiempos Número uno, el protagonista número uno es la nación de Israel Y el domingo yo le enseñé cinco o seis palabras proféticas Que se hablaron miles de años atrás De lo que iba a suceder en los posteros tiempos con el Estado de Israel En 1948-49 en la guerra de Árabe Hebrea Pues se rescató la tierra santa Y en el 67 se rescató la ciudad santa, Jerusalén Yo hablé de que Dios había profetizado que esa tierra iba a producir Iba a producir mucho, pero por muchos años no producía nada Es un desierto, pantano, roca hueca Sin embargo hoy en día es la productora número uno Yo hablé que la palabra profética decía que iba a ser un ejército muy poderoso Hoy en día lo vemos, una nación tan pequeña con apenas ocho millones de habitantes Tiene el ejército más poderoso del mundo, lo tiene Y tiene armas que todavía el mundo no conoce Ellos la tienen escondida Por eso está No está por la diplomacia No está por la diplomacia Está porque Dios le dio tremendo ejército Porque si no se la comen Y muchas palabras más Si usted no estuvo aquí el domingo Vaya a nuestro canal de YouTube Y mire la palabra del domingo Eso es la primera señal, la señal primera es lo que está sucediendo con Israel Yo dije que todas las palabras proféticas que se dieron en Israel para los últimos tiempos Ya se cumplieron No queda ni una Las que faltan es para después de los últimos tiempos Que termina el tiempo de la iglesia en la tierra Que comienza la gran tribulación Y la gran tribulación la protagonista es el anticristo y Israel Hay dos protagonistas La iglesia ya no es protagonista en la gran tribulación Pero en los últimos tiempos la iglesia es protagonista Ahora esa parte la guardé para lo último porque es la mejor parte Lo que yo voy a hablar hoy es el segundo protagonista El segundo protagonista es el hombre que ama al pecado Ahora la palabra de hoy es bien fuerte Yo no quiero que nadie se desanime Porque yo enseño esto para que seamos entendidos Pero a nosotros nos va a ir bien La iglesia del último tiempo Usted va a ver, deja que yo le enseñe esa La iglesia del último tiempo es una iglesia Con un alto nivel de intimidad con el Señor Jesús Pero un alto nivel No le quiero decir, no le quiero decir esa parte Pero tengo ganas de decírsela Pero es un alto nivel de intimidad Tanto que nos da un título Hay un título nuevo que el rey le pone a su iglesia Pero se lo voy a dejar para otro weekend de arriba Así que nos esperan tiempos buenos Dígame Al mundo no Al mundo no le esperan nada bueno Pero a nosotros nos espera tiempos buenos Así que no se desanime ¿Qué dice la Biblia del segundo protagonista De los últimos tiempos? Yo voy a hablar Tomé, hay mucho que dice Pero tomé al apóstol Pablo Me gusta mucho el apóstol Pablo Me identifico con el apóstol Pablo Y tomé algo del apóstol Juan Ellos dos hablaron En el Nuevo Testamento Ellos dos hablaron bastante Revelación que el Espíritu Santo Le daba proféticamente Proféticamente lo decían Acerca de los últimos tiempos Y vamos conmigo a segunda de Timoteo Capítulo 3, versículo 1 Pablo es el apóstol Timoteo es el pastor Timoteo es hijo espiritual de Pablo Tenía una relación muy íntima Timoteo lo respetaba a Pablo Como su autoridad Pablo ordena a Timoteo Pablo envía a Timoteo Timoteo siendo muy joven Comenzó una iglesia Y le iba muy bien a Timoteo Y Pablo constantemente Pues estaba pendiente de Timoteo Y en una de esas conversaciones Le está diciendo Pablo a Timoteo Versículo 1 del capítulo 3 De segunda de Timoteo También debes saber esto Timoteo Que en los posteriores días Se está hablando de los últimos tiempos Vendrán tiempos peligrosos Porque habrá hombres amadores De sí mismos Ávaros Vanagloriosos Soberbios Blásfemos Desobedientes De los padres Ingratos Impíos Sin afecto natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores de lo bueno Traidores Impetuosos Infatuosos Amadores De los deleites Más Que de Dios Que también Tendrán apariencia De piedad Pero Negarán La eficacia De ella A estos Que le dijo Pablo A Timoteo A estos Pablo está profetizando De los últimos tiempos Le está enseñando A Timoteo Pero el Espíritu Santo Se lo dio a Pablo Para nosotros No para Timoteo El Espíritu Santo Se lo dio Para nosotros Ahora somos nosotros Hoy somos tú y yo Somos Timoteo Esta profecía Fue dada en el primer siglo Esta palabra Tiene más de casi Dos mil años Y Pablo le está dando Diecinueve características De la maldad humana No del diablo Aquí no está hablando Del diablo De la maldad humana En los últimos tiempos Estos son hombres Que su corazón Y su mente Y su voluntad Está para llevarle La contraria Al Creador A Dios Su perversidad Los lleva A un nivel De rebelión El anticristo Que es el espíritu De anticristo Que el domingo Te voy a enseñar Del espíritu anticristo No puede preparar La plataforma Para el anticristo Si primero No hay rebelión En la tierra Estos hombres Empoderan El fluir Del espíritu De anticristo Notemos que Pablo Dice son tiempos Peligrosos Siempre que el hombre Ignora a Dios Hay peligro El fruto De poner a Dios A un lado Es caos Hambre Miseria Injusticia Y violencia A nivel económico A nivel familiar Y a nivel De salud Del cuerpo También No podemos Poner a Dios A un lado Dile al vecino Oíste eso No podemos Poner a ni un lado Mientras la iglesia Está en la tierra Tenemos que Agresivamente Poner A Jesucristo En el centro De todo Incluyendo El gobierno Estos hombres Operan En el principio De falta de ley Operan Y crean Una cultura Sin orden Sin ley Y tienen Y tienen Y tienen La proyección Que si tú No asimilas Los que ellos Quieren O los que ellos Son Ellos proceden A eliminarte O a cancelarte Y ellos Empoderan Ellos son los que Le dan el poder Al espíritu De anticristo Porque ellos Son esclavos El pecado Y la rebelión Los convierte En esclavos Del espíritu De anticristo Ahora Pablo dio Diecinueve Características Las podemos Dividir en cuatro grupos Lo primero Es el narcisismo Los primeros grupos Es el narcisismo El yo El egoísmo El yo El amor al yo El segundo Es que no hay Respeto a la autoridad No respetan A la autoridad Indoctrinan Las generaciones A que no respeten La figura paternal Indoctrinan A las mujeres A que no respeten El orden El matrimonio Con el feminismo No respetan La autoridad No respetan No respetan La autoridad De los padres Queriendo Establecer Que los gobiernos Mandan Sobre los padres Eso es totalmente Satánico Diabólico Y nosotros No podemos jamás Aceptar eso Dígame a men Todo el mundo Aquí Porque Dile al vecino Tú me tienes cara De soldado Que te parece Número tres Número tres La característica De un alto nivel De inmoralidad Inmoralidad Van en contra De lo natural Van en contra De lo creado De lo natural Porque esa es La mayor forma De rebelión Y número cuatro Operan en engaño En falsedad Que es lo contrario De la verdad Pero se esconden Son buenos Confundiendo Son buenos Manipulando Son excelentes Manipuladores Desde los últimos Veinte años Yo me he dado cuenta Yo no sé usted Pero yo he visto Como esto Se ha multiplicado Yo he visto Como la maldad Del hombre El narcisismo La inmoralidad La rebelión A lo que es natural La falsedad La manipulación Habla muy bonito Tú sabes Tienen una cara Muy bonita Pero por dentro Son el mismo diablo Y yo he visto En los últimos Veinte años Que este mover No solamente En Estados Unidos Y a nivel mundial Lo hemos visto Sigue creciendo Sigue poniéndose Peor La maldad Del hombre Y el hombre Que ama el pecado Estos cuatro grupos Hacen lo contrario Lo contrario De lo que Dios Pide Que es lo que Dios Pide Dios pide Que matemos Nuestra carne Dios pide Que morir Al yo Dios pide Entregar Su voluntad Voluntad Nuestra voluntad Nuestra voluntad Entregársela a Él Y cambiarla Por su voluntad Dios jamás En la Biblia Te dice Hágase tu voluntad La Biblia dice Hágase mi voluntad El Señor Nos enseñó a orar Hágase tu voluntad En la tierra Como en los cielos Dios pide Todo lo contrario Una iglesia buena Es una iglesia Que te mata La carne Que te lleva A morir Al yo Que te dice La verdad Que yo estoy muy mal Yo necesito ayuda Una iglesia Que te lleva A humillarte Delante de la presencia Del Señor Y amar sin condiciones Perdonar sin condiciones Y servir al prójimo Dios pide Todo lo contrario Al narcisismo Dios pide Morir al yo Yo estoy aquí Como pastor Porque yo morí A mi voluntad Yo estoy aquí Por mi pastor Porque esta era Mi voluntad Estoy aquí Como pastor Porque Dios Morí a mi voluntad Pero te enseño Un secreto Cada vez Que tú mueres A lo tuyo Para aceptar Lo de él Dios siempre Te multiplica Siempre Es que eres así Dios siempre Te bendice Dios siempre Te va a honrar Dios pide Lo contrario Que matemos En nuestra cara Dios pide Que lo honremos A él Como Señor En los Postre los días La cultura Del mundo El hombre Que ama El pecado Te estoy hablando Del hombre Que ama El pecado Es aquel Que no respeta Autoridad No respeta Autoridad No respeta La Biblia Como autoridad No la respeta No respeta La autoridad De Dios Delegada En la tierra En padres En esposos En pastores En gobierno Justo Porque los injustos No Los injustos Hay que sacarlo Yo me aplaudo Ustedes no me dicen Nada Pues yo me doy Cranque Los injustos No Los injustos Para afuera En el nombre De Jesús Para afuera Pero ese es otro tema Pero los que son justos No perfectos Pero justos Pero aquellos que quieren A controlar Y aquellos que quieren Robarte los hijos Y aquellos que quieren Cerrar la iglesia Para afuera En el nombre de Jesús Pero los que son justos Aunque no sean perfectos Tenemos que honrar El principio de autoridad Déjame decirte una cosa El principio de autoridad Es esencial Para fluir con Dios Dios siempre fluye A través de su autoridad Jamás Dios bendice Ni Dios habla Donde no se honra El principio de autoridad El principio de autoridad Lo activa El que está sometido No lo activa El que está en autoridad Yo no puedo venir aquí Si usted no me honra a mí El diablo se le va a aparecer Y se le va a morir Y se va a dar un cáncer Eso es ser un déspota Manipulador del diablo Pero usted tiene que venir aquí Ese es mi pastor Háblame Señor Dame el consejo Usted es el que me activa a mí Yo no me activo yo Dios habla Y Dios fluye Donde el principio de autoridad Es activado No puede haber tinieblas El Espíritu Santo No fluye en tinieblas En el mundo espiritual La luz está en la unidad Y está en el orden En el mundo espiritual Las tinieblas viven Donde existe primero la división Y donde existe la rebelión El hombre de los últimos tiempos Es rebelde Es rebelde No acepta la autoridad No respeta la autoridad Y quiere destruir ese principio En la familia Mira hoy mismo yo leyendo En California Y en Nueva York Y en diferentes lugares Gracias aquí en la Florida Tenemos un muy buen gobernador Que yo lo quiero mucho Pero en California Y en Nueva York Tú sabes Los maestros diciendo Que la educación Los padres No tienen que estar en la educación Nosotros la iglesia No podemos aceptar eso Y una iglesia que se calla Es una iglesia cobarde Nuestro Dios es un Dios moral ¿Qué decía Pablo? Una de las características Era un alto nivel de inmoral Y lo primero que mencionó Es que Que desobediente a los padres Ingrato o impío Sin afecto natural Dios es un Dios moral Y la moralidad bíblica Es cobertura La moralidad que Dios da Nos protege Nos encamina A un futuro de prosperidad Cuando el hombre Quiere redefinir La moralidad En verdad Lo que está haciendo Está tomando El lugar de Dios Y cuando el hombre Define lo que es moral Lo que es bueno Y lo que no es bueno Y lo que es malo Cuando el hombre Lo define Se engaña Está viviendo Un engaño Y simplemente Se convierte En una influencia Donde Satanás destruye Donde Satanás Viene a destruir No podemos ir En contra Del diseño De Dios Usted nació Mujer Usted es mujer Usted es lo que Usted nace Usted no es una cosa Para después Usted decidir Que es No, no, no Dígame algo ahí Dígame ahí O se nace hombre O se nace mujer Pero no se nace Una cosa Para que después Yo diga Lo que yo soy Eso es un alto Nivel de rebelión Ahora El hombre malo Promueve la mentira Para que se convierta En una verdad Y cuando una mentira Se convierte En una verdad En una sociedad Ahí vienen Espíritus de locura Ahí vienen Enfermedades mentales Que no salieron De una enfermedad Salieron de un espíritu De enfermedad mental Alguien diga algo La cuarta categoría Es el engaño Y la falsedad Nuestro Dios Un Dios leal La palabra Lealtad Habla de integridad Nuestro Dios Un Dios de lealtad Su naturaleza Es leal De integridad Es transparente Lo falso Lo engañoso Lo repudia El hombre En los últimos tiempos Va a recibir Una unción Del espíritu anticristo El espíritu anticristo Unge La maldad El hombre que ama El pecado Lo activa Él no fluye Si no hay rebelión Primero Él fluye Donde hay rebelión Hoy en día Está fluyendo Pero muy bien Porque hay mucha rebelión Y el unge Con ese espíritu De mentira De engaño Engaño Hombres engañosos Tienen la tendencia Tienen la disposición De engañar De dar una Una impresión Falsa En los hombres De los últimos tiempos Escuchenme bien Esta parte Sobre todo En el área De gobierno De política Hoy más que nunca Dios va a levantar Profetas Para educar La iglesia Para que la iglesia Sepa elegir Y sepa discernir Por quien votar Y a quien rechazar No es lo que te prometen No es lo que te prometen Te prometen Mantenerte Ese es Satanás Cuando el gobierno Quiere ser Dios Quiere ser tu proveedor Ese es Satanás Tú no fuiste creado Para ser un mantenido Tú fuiste creado Para soñar Para trabajar Para volar Hay una unción Para ti Para hacer cosas Nuevas Diferentes Tú tienes un Dios Que es un papá Que abre los cielos Y te prospera Tú no eres un mendigo Tú no tienes que estar Atrás de nadie Hay un Dios Que te ama Y el hombre De los últimos tiempos Que ama la verdad Tiene una unción Poderosa para el engaño Una máscara Te da la falsa impresión Engaña Manipula Son muy buenos Oradores Y manipulan Los sentimientos Se dan a entender Que se identifican Con tu dolor Y lo que hacen Es usarte Estos hombres Hacen lo contrario De lo que Dios es Estos hombres Hacen lo contrario De lo que Dios pide Esas son las características Del hombre Que ama el pecado Lo contrario De lo que Dios es Lo contrario De lo que Dios pide Son hombres Que rechazan La Biblia La rechazan Y tienen la actitud Por eso Yo no creo Yo no creo No voy a decirlo No, no lo voy a decir No lo voy a decir Después ustedes están diciendo Bobería por ahí de mí No lo voy a decir No, no lo voy a decir No, no, no No me den Cranque Escúchenme bien No pierda Su tiempo Tratando de hacer Negociaciones O acuerdos de paz Con el hombre Que ama el pecado Yo sé que esto es bien Controversial Pero alabados a Dios Es la Biblia No pierda su tiempo Tratando de hacer Acuerdos O tratados de paz Con el hombre Con el hombre Que ama el pecado Porque Pablo dijo Que estas personas Si tú no Si tú no te asimilas A ellos Y si tú no te dejas Controlar por ellos La misión de ellos Es eliminarte Ahora la última frase Me impactó Y en eso quiero Quiero que me den un tiempo Porque es muy importante Yo quiero Que esto quede grabado Yo quiero que esto salga A las naciones Yo quiero que esto quede Quede grabado Para toda latinoamericana En el versículo 5 Dice que tendrán Apariencia de piedad La palabra piedad Es una palabra espiritual La palabra piedad Es que te da a entender Que se preocupan por ti La palabra piedad Representa Apariencia de piedad Representa Puedes representar No necesariamente Solo eso Pero puedes representar Líderes espirituales Yo te voy a dar 21 características De lo que es Un falso líder espiritual Porque cuando yo Hablo de la iglesia Hay una iglesia Llena de gloria En los últimos tiempos Llena de autoridad Con un alto nivel De intimidad con Jesús Es con Jesús Pero también hablo De una iglesia apóstata Cuando yo hablo de la iglesia Te voy a hablar Las dos cosas Que son la protagonista ¿Veis? Israel El hombre que ama El pecado Y la iglesia de Cristo De los últimos tiempos Cuando Pablo le dice A Timoteo Mira Timoteo Tú vas a ser Un pastor bien nice Tú te vas a llevar Con todo el mundo Pero cuando tú encuentres Hombres con apariencia De piedad Pero con su testimonio Con su fruto Negarán la eficacia De ella ¿Qué está diciendo? Mira que palabras Más sabias Dice Estas entes son espirituales Pero Jesús dijo Por su fruto No por la apariencia Tú sabes Apariencia de piedad No, no, no te guíes Por la apariencia de piedad ¿Cuáles son los frutos? Porque dice Negarán la eficacia De ella No viven lo que predican Su familia No refleja Lo que predican Su testimonio A través de los años No van de acuerdo Con lo que la Biblia Se supone Que haya sucedido En la vida de alguien Que siga a Jesús Y Pablo Le dice A estos evita Evita Habla Es la palabra Que define un carro Que va para acá Y de momento Toma una curva Para allá Voy por aquí Y de momento Ahí hay algo Hay un puente abierto Si yo sigo por ahí Me caigo por ese puente Para abajo Y en la primera Ojo así Y doblo la derecha Evita 21 características De la apariencia De piedad Del hombre Que ama Al pecado Metido Dentro de la iglesia Para controlar Y manipular Y para destruir El testimonio De nuestro Señor Jesucristo Son líderes Dominantes Carismáticos Que siempre Quieren sobresalir Dime en que lugar En la Biblia Jesús sobresalió Las multitudes Le seguían Muchas veces Que hacía milagros Le decía No se lo diga a nadie Usted dice este milagro Esto entre tú y yo No se lo diga a nadie Claro Ellos iban Y se lo hacían A todo el mundo Pero el Señor El Señor nunca Puso una pantalla De esta Con su nombre Yo soy Jesucristo El Dios encarnado Que te sana Que te hace Que te esto Que lo otro Yo te pongo la mano Yo te unjo Yo te activo Nunca Son cosas Que suceden Porque el Espíritu Santo Lo hace Con el propósito De edificar el reino Pero jamás Jamás Dios No levanta Superestrellas Cada vez Que se levanta Un superestrella Téngalo por seguro Que se estrella Se estrella Lo superestrella Se estrella Y cuidado Con esos líderes Dominantes Carismáticos Que siempre quieren Sobresalir Que quieren estar En las primeras filas Que quieren que lo adulen Que quieren una honra Exagerada Que se creen más reyes Que no sé qué reyes Y se ponen 40 títulos Son narcisistas Todo lo que le interesa Porque le conviene Un narcisista Hace lo que hace Para brillar Y porque le conviene Cuando el líder El líder de Cristo Sirve porque ama a Cristo No porque le conviene Yo no tomo decisiones Porque me conviene Económicamente Yo no tomo decisiones Porque vienen 20 oportunidades Que son bien buenas Es verdad El líder que camina De la mano de Jesús No toma decisiones Simplemente Obedece Exigen una honra exagerada Y promueven Que sus seguidores Le admiren Y lo levanten En un pedestal Esto lo hemos visto Mucho en Latinoamérica Con ese mover Con ese mover De que el hombre de Dios El hombre de Dios El apóstol de Dios Luchamos 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 Pero buscamos La voz de Dios Y decir ¿Qué tú crees? ¿Tú quieres? Si Él no dice Pues no se hace Si Él dice Hazlo Lo hacemos Pero si Él no dice Hazlo No lo hacemos El reino El reino de los cielos Nunca se edifica Por la ambición De un hombre O de una mujer El reino de los cielos Se edifica Por la obediencia De alguien Que no quería hacerlo No ambición Una de las características De una persona Que aparenta piedad Y en verdad Un hombre de pecado Es que su presencia Intimida Crean atmósferas De control Yo he estado Delante de presidentes De vicepresidentes De congresistas De senadores De todo Y yo puedo sentir eso Yo puedo sentir Cuando hay una presencia Que intimida Yo puedo sentir Que puede ser La persona más poderosa Del mundo Yo he estado Delante de personas Bien poderosas Y son Vaya Bien nice Una presencia nice Una atmósfera Normal Es normal Una atmósfera normal La Biblia dice Que Jesucristo Dios encarnado Los niños Venían a él Yo no sé usted Pero cuando yo era niño Yo vi un monstruo Yo salía corriendo Para el otro lado Cuando yo vi Una maestra pesada Yo no quería ir a la clase De la maestra pesada Pero cuando yo vi A alguien nice Alguien amor Alguien sencillo Aunque fuera el jefe Aunque fuera el dueño Yo me acercaba Hacia el reino De los cielos Cuando Dios te levante Cuando venga la unción De Dios sobre ti Cuando tus manos Toquen los enfermos Y sean sanados Cuando tu boca predique Miles se convierten Al Señor Mantente con los pies En la tierra Que tu presencia Nunca sea Una presencia De superestrella Ni una presencia De intimidar a nadie Cuando tú Intimidas al pueblo Es que sobre ti Está el espíritu De faraón No el espíritu De Dios Son vengativos Operan en venganza Cuando te vas Te maldicen Saben amenazar Muy bien Su familia Sufre mucho Mire Usted quiere ver Quien yo soy Mire a mi esposa Y mire a mis hijos Y mire a Mico Que es mi perro Y de acuerdo A lo que usted ve En Mico Lo que usted ve En mis hijos De acuerdo A lo que usted ve De esposa Usted sabrá Quien yo soy Estos líderes Que aparentan Una cosa Y lo son Sus matrimonios No son reales Son personas En sus casas Son una cosa Son quienes son En sus casas Pero aquí Son otra cosa O delante de ti Es otra cosa Porque yo te dije Que son engañadores Si tú lo abandonas Te consideran enemigos Y traidor Tienen la habilidad De hacerse víctimas Déjame decirle una cosa Y escúchame bien ¿Cuántos son miembros De esta iglesia? Si Dios lo trajo A esta casa En usted No va a existir Absolutamente nada De ser víctima Olvídese Y cuando yo estoy Predicando Cuando yo estoy Ministrando Cuando estamos Orando por usted Y usted resiste Ser libre De ser víctima Usted es un rebelde Porque lo único Que necesita Satanás Para controlar Un cristiano Es un espíritu De víctima Tú no eres víctima Tú fuiste Tú eres propiedad De Jesús Con su sangre Con su sangre Me compró Yo pertenezco Al inventario Yo soy parte El pecito Lo hace libre Porque toda Víctima Será controlada Será manipulada Hay razas Enteras Que necesitan Ser libres De ser víctimas Nosotros Los latinos En muchas partes De Estados Unidos Todavía hay grupos Étnicos Hispanos Que operan En un espíritu De víctima Y eso Los controla El hombre Que ama el pecado Los controla Pero para eso Tú vienes a la iglesia Tú no vienes A la iglesia Para que te estén Ministrando Sanidad interior Por los últimos Cinco años O por los últimos Diez años O por los últimos Veinte años O para que el pastor Te diga Bendito Pobrecito Que malo Te hicieron De mí Usted nunca Va a oír Esa estupidez Porque hay un Dios Que te ama Hay un Dios Que te quiere libre Hay un Dios Que es poderoso Hay un Dios Que no importa Tu pasado Hay un futuro Y hay un sueño En el corazón De Dios Para ti Que no ha dejado De existir No importa tu error No importa Lo que tú hicieron Hay un futuro Maravilloso Para ti Dile al vecino Déjate de ser víctima Para estar quejándote Dios te ha hecho libre Hay libertad Para ti En el Espíritu de Dios Usan la Biblia Para llevar a sus seguidores Donde les conviene Déjame decir una cosa Cuando hay alguien Que manipula la Escritura Para llevar su agenda Esa persona Esa persona Esa persona está mal You can do that Uno puede usar Parte de la Biblia Para encaminarte A donde yo quiero Omitiendo Las otras partes De la Biblia Porque a mí No me convienen Porque me va a afectar Llevarte a ti Donde yo quiero Y hay iglesias Woke Progressive Son iglesias Mundanas Paganas Donde el líder Quiere llevarte Donde él quiere Yo no te quiero Llevar a ningún lugar Yo quiero que Dios Te lleve a ti Donde él quiere Llevarte a ti Yo quiero que Jesús Sea tu líder Que Jesús Sea tu Dios Que Jesús La presencia de Jesús La voz de Jesús Todo de Jesús Yo quiero que tú Tengas una relación Cara a cara Con Jesús de Nazaret Que tú no me necesites A mí Para caminar Y soñar Que yo te enseñe A ti A engancharte De las manos De aquel Que no tiene Límite para tu vida Son esas iglesias Que nada Predican del amor Pero no predican Del pecado Que predican De la gracia Pero no predican Del juicio Que predican Del cielo Pero no predican Del infierno Esas iglesias Están confundidas Y usted no debe Estar en ninguna De esas iglesias Puedes ver En sus seguidores Tristeza, miedo Y esclavitud Eso lo he visto yo Tanto Cuando las personas No le convienen Las ignoren Las descarta Dividen familia Debe decirle algo Usted no puede Permitir jamás Que nadie Le divida Su familia Mire yo soy pastor Y yo amo al Señor Y yo los amo a ustedes Yo sirvo al Señor Pero a mí El que me divide La familia Meto un palo Por la cabeza Pero rápido Se lo meto Un dos por tres Se lo meto Un palo Pero rápido Rápido Usted no puede Permitir Que ningún hombre Que ningún diablo Venga a dividir Su hogar Venga a dividir Sus hijos Ni sus nietos Usted tiene que ser Alguien Que pelea Agresivamente Por la unidad De su hogar Por la unidad De la familia No puedes tú Entender Que todo lo que El diablo Necesita Para destruir El plan de Dios En tu vida Es dividir Tu familia Yo no concibo Como hay líderes Espirituales Que dividen Familia Que dividen Matrimonios Que si los hijos Se van Empiezan a hablar Mal de un padre De un hijo Usted no puede Permitir eso Estamos en los Potreros días Y los hombres Que aman el pecado No solamente Están en el mundo Hay muchos hombres Que aman el pecado Que están en la iglesia Porque ellos exigen Una lealtad Enferma Por arriba De tu hogar Por arriba De tu matrimonio Por arriba De tus hijos Ellos exigen Una lealtad Enferma Y causa Yo tengo acá En esta iglesia Muchos hijos De padres Que todavía Están atados A sectas Espirituales Con líderes Que se supone Que sean líderes Que son Impostores El apóstol Pablo Dijo Timoteo Timoteo De aquellos Que tienen Apariencia De piedad Pero que su vida Su vida Su fotografía De vida Niega La eficaz De ella De textos Evita Si usted Es un empresario Evite Relacionarse Con hombres Que aman el pecado Si usted Es un profesional Sepa escoger Las personas Que va a tener Cerca de su vida Usted Los saluda Usted Los ama Usted Los bendice Pero usted No los tiene Cerca de su vida Hay hombres Que salen Con compañeros De trabajo Que aman Al pecado Y escuchan Más Aquel que ama Al pecado Que a su pastor Le zumba Al mango Lo idiotas Que son Son idiotas Terminan Perdiéndolo Todo Todo lo pierden Ser selectivo Cuando usted Vea que aman El pecado No lo vamos A juzgar No lo vamos A rechazar No lo vamos No lo vamos A acusar Tampoco Pero lo vamos A evitar Tú por allá Yo por acá Porque eso es lo que Dijo el apóstol Pablo Déjame decir una cosa Al apóstol Pablo La revelación De la gracia Dios se la dio Al apóstol Pablo En la gracia Hay sabiduría Para que tú Cuides tu caminar Y para que tú Sepas escoger Si hay alguien Que representa Lo opuesto Al juicio En la Biblia Primero Jesús Y después Pablo De todos los profetas Del antiguo testamento De todos los apóstoles De todos los personajes Bíblicos En toda la Biblia Primero Jesús El que representa Gracia Y después de Jesús Pablo Y es Pablo El que está enseñando Esto a Timoteo Una de las señales El protagonista Uno de los protagonistas De los últimos tiempos Es la maldad En el hombre Usted ve todo esto Que ahora hay No sé cuántos géneros De sexo Es un alto nivel De rebelión Al creador Usted no se vaya A poner ahora De acuerdo Ay Aleluya Bendito Dios Es amor No, no, no Dios si es amor Pero el amor No es amor Esa frase Love is love Fue creada Por el anticristo Para que lo sepa Dios es amor El amor No es amor Si Dios No es amor Primero Dios es amor Love is not love Es Jesus Love is Jesus Tú ves a Jesús Tú has visto el amor Pero si tú sacas a Jesús Del amor Es una idea de hombre Estos son señales Esto va a pasar Y esto no lo evita nadie Esto va a seguir creciendo Usted no se va a desanimar Usted no va a pensar Ya no hay esperanza Porque no todo el mundo Es así Estos son Los que van a formar El sistema cosmos Que se llama mundo El cual el anticristo Lo establece Para la manifestación De la persona Del personaje Que se llama anticristo Existe la maldad La maldad del hombre Es peor que la de Satanás Es la maldad del hombre Que empodera Que Satanás destruya Existe Por eso usted tiene Que congregarse Por eso usted tiene Que pertenecer A una comunidad espiritual A una familia espiritual Por eso usted tiene Que leer la Biblia Por eso usted tiene Que estar alimentado Por alguien Que le alimente La verdad como es No un show No un show No que soy sobre Un estrella Un super estrella Y traigo a este famoso Que es un marihuanero Pero lo traigo Porque cantó Una canción cristiana Dile al vecino Está bien buena Esta predica Es tiempo que tú entiendas Que Dios te está separando Tú eres la novia Eres un novio celoso Él no quiere compartirte Con el mundo Porque Él sabe Que el mundo Te va a usar Te va a manipular Y te va a ensuciar Y la Biblia dice Que Él viene Por una iglesia Sin arruga Y sin mancha Él te va a poner En un lugar Lleno de su gloria Lleno de su poder Lleno de su verdad A ti nadie Te va a coger De bobo Cierren sus ojos Todo el mundo Orando Yo sé que esta predica Tú sabes Esta predica Le suma el mango Pero I don't care I don't care La verdad Así como es Cierren sus ojos Cierren sus ojos Todos los días Pídele a Dios Sabiduría Dame sabiduría Señor Una de las manifestaciones De la sabiduría Que Dios da Al que se la pide Es discernimiento El discernimiento No es un feeling Un feeling Se me para un pelo Un feeling Eso no se dice El discernimiento Es consecuencia De que la ciencia Y la sabiduría Del Espíritu Santo Está en ti El discernimiento Es una consecuencia El fruto De la sabiduría Pregunta a Jesús Por la sabiduría Cada mañana Esa es mi primera oración Mi primera Mi primera Give me tu sabiduría Give me tu sabiduría Give me tu sabiduría Jesús Give me tu sabiduría La Biblia dice Que somos pecadores Todos La Biblia dice Que la paga Del pecado Es muerte Pero la Biblia dice Que hay un Dios Que perdona Al que se arrepiente Yo no puedo Predicarte Vida eterna Si primero No te llevo A arrepentirte De los pecados Porque el perdón Del Padre El perdón Lo da al Padre Lo facilitó El Hijo Pero lo otorga Al Padre El perdón Que da al Padre Lo da cuando Encuentra arrepentimiento Todos somos pecadores Todos necesitamos El perdón de Dios Dios te ama Y Dios te perdona Pero Él te perdona A través de su Hijo Jesucristo Escúchame bien Hay un solo camino Al cielo Su nombre es Jesús El Hijo de Dios No hay otro Tú no estás aquí Por casualidad Tú no me estás viendo Por casualidad Dios te está llamando A nuevos niveles De gloria De algún lugar Dios te quiere sacar Dios te quiere sacar De la mentira Del engaño Del pecado Del estancamiento Dios te ama Y Dios te perdona Nosotros pensamos Que nos portamos bien Y vamos al cielo Eso no es Lo que dice la Biblia Pensamos Que somos De la religión Tradicional Practico De vez en cuando Voy Y es suficiente Y cumplo Cumplo Con una religión Pero la Biblia Dice que no Que no es así Eso no es lo que Dice la Biblia Y no es por la fe De tu papá No es por la fe De tu esposa You need your own faith You need Jesus Yourself Yo quiero orar Por aquellos Que dicen Pastor yo necesito A Dios Yo necesito A Jesús Pastor ore por mi Ore por mi La verdad La verdad Que cuando usted Estaba predicando Me di cuenta Que yo tenía Algunos de esos Yo me he dado cuenta De todo eso En mi vida De todos ellos He tenido que pedirle Perdón a Dios Por todo eso Por los 19 Tengo más Le gané a Pablo Tengo más de 19 Y le he tenido Que pedir perdón A Dios Y lo he llevado A la cruz Lo he matado En la cruz Porque yo quiero Ser libre Para Cristo Mientras todo el mundo Está aquí en oración Y allá en tu casa Aquellos que dicen Ore por mi I need God I need Jesus Yo necesito Yo quiero Jesús Señor Ore por mi Pastor Yo quiero Jesús Ore por mi Lo necesito Ore por mi Pastor Yo quiero estar seguro Cuando yo muera Cuando yo muera Yo quiero ir con Él Yo no quiero ir Para ningún otro lado Ore por mi Bueno ahí en tu asiento Si eres tú No tengas pena No tengas temor Toda la iglesia En intercesión Por favor Aquellos que dicen Ore por mi Pastor O yo abro mi corazón Al Hijo de Dios Yo necesito a Jesús Bueno ahí en tu asiento Levanta tu mano Bien arriba No tengas temor No tengas pena Dios te bendice 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 Mira alguien más Bien arriba Bien arriba Déjame ver tu mano God bless you Yes I see you God bless you God bless you God bless you Alguien más God bless you God bless you Anybody else Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Alguien más Vamos no te vayas de aquí Sin Jesús No te vayas de aquí sin Jesús No te vayas de aquí sin Él Solo levanta tu mano ahí en tu asiento Vamos levanta, no te aferres a los ídolos No te aferres a la religión No te aferres Abre tu corazón al Hijo de Dios ahora Solo levanta tu mano Yo quiero orar contigo, ¿vieron alguien más? ¿Alguien más? Muy bien Usted que está en su casa Ahí donde usted está Levante su mano usted también Y los que están aquí Que levantaron sus manos Ahí en su asiento Por favor póngase de pie Regrese orando Todo el que levantó su mano Póngase de pie por favor No tenga pena Nadie le está viendo No tenga temor ninguno Usted en su casa Si usted levantó su mano Yo le voy a pedir que usted se ponga de pie también Póngase de pie Aquellos que están aquí de pie Salga de su asiento Venga aquí adelante Vamos a orar Venga, venga Come Ven, ven, ven Come Come We love you Jesus We love you Lord Jesus We love you We bless you Lord Jesus We bless you We worship you Jesus Te amamos Señor Te amamos Señor Vengan, vengan, vengan Allá en su casa Póngase de pie No tenga pena Si está su suegra Ahí viéndola Póngase de pie Delante de su suegra Delante de sus hijos Póngase de pie Delante de sus hijos Do not be afraid Vamos ustedes que están aquí adelante Levanten sus manitos al cielo La iglesia orando por favor La iglesia orando Si habrá alguien más Anybody else Si hay alguien más Les pido salga de su asiento Venga Venga aquí adelante Venga Hay alguien que está Aferrada a un ídolo A un ídolo que tú adoras A un ídolo que tú adoras Un ídolo que tú le pides Y que lo abrazas Pero hasta hoy llegó esa mentira No continúes tu vida En una mentira Jesús está aquí Para hacerte libre Del temor y de la mentira Pero tú tienes que tomar ese paso Él no obliga a nadie Nadie va al cielo obligado Todo el mundo que está en el cielo Es porque quería ir al cielo Todo el mundo quiere ir Se arrepiente y quiere ir Él va Pero nadie va obligado Si ese eres tú Te voy a pedir Sal de tu asiento Y ven acá adelante Vamos Nadie te va a ver Ni yo te voy a ver Do not be ashamed That's the reason to be afraid El altar está abierto Renuncia a la idolatría Y abraza la verdad Abraza al que murió por ti Abraza aquel que vive Y reina Y vuelve Al creador de los cielos Y la tierra Abrázalo en esta noche Vamos levántate Y venga aquí adelante There's no reason to be ashamed Y tú en tu casa Ponte de bien Y tú vas a repetir Estas palabras Allá en tu casa Y ustedes que están aquí adelante Van a repetir Digan conmigo Señor Jesús Yo te recibo en mi corazón Como mi Señor Como mi Salvador Y te pido perdón Perdóname Por todos mis pecados Me arrepiento Diga bien fuerte Señor Jesús Gracias por el perdón Que me das Por la cruz Por tu sangre en la cruz Por morir por mi en la cruz Por resucitar Por mí Diga bien fuerte Padre celestial En el nombre de tu Hijo Jesucristo Yo soy salvo Yo soy tuyo Yo soy libre Y usa mi vida Para tu gloria Usa mi vida Úsala, úsala Para tu gloria En Cristo Jesús Amén Bienvenido Bienvenido Pasen un momentico con ellos Un segundo pasen con ellos por favor Si usted hizo esta oración Escríbame ahora mismo ahí en el chat Déjeme saber que hoy oró con nosotros Y le vamos a enviar un link Queremos atenderle Queremos enviarle material, Biblia, música, libros de todo Así que responda a ese link Simplemente diga Pastor hoy oré con usted Hoy me reconcilié con Jesús Hoy abracé a Jesús en mi corazón Y le vamos a atender con todo el amor del mundo Le damos un aplauso fuerte a todos Vamos a recoger 10 mocios ofrendas Hay un número en pantalla Usted puede usar su teléfono inteligente Mandando un texto al número que está en pantalla Ahí puede diezmar, puede ofrendar En los asientos hay un sobre Si va a hacer un cheque lo puede hacer a nombre de Iglesia Doral O Jesus Worship Center Por favor use el sobre si va a dar efectivo Use el sobre Ponga sus datos para contabilizarlo todo bien En el lobby aquí hay dos computadoras para las tarjetas También en nuestra página de Iglesia J.W.C. Iglesia J.W.C. Ahí usted puede diezmar, puede ofrendarlo, puede programar Usted va a nuestra página que está bien linda Y arriba hay un botón Ahí lo aprieta y ahí lo puede hacer También puede ver todos nuestros servicios En nuestra página Iglesia J.W.C. Levante su teléfono, su computadora, su sobre Levante su diezmo al cielo Cierre sus ojos Aquellos que diezmamos Tenemos que creerle a Dios por cosas grandes Y creerle a Dios por la abundancia que Él ha prometido Porque Él ha prometido Que Él abre los cielos Que la lluvia desciende hasta que sobreabunde Y nosotros tenemos que creer en la Biblia Si la Biblia lo dice yo lo creo Levanta tu diezmo y dalo con fe Dalo con fe, ponle fe, ponle fe, ponle fe Señor gracias por esta oportunidad Santificamos este dinero Por tu sangre preciosa y por tu palabra bendita Y usa este dinero con poder y gloria y multiplícalo Señor y tal como dice tu palabra Que tú abres las ventanas Que tú haces derramar abundancia Porque hay tantas personas que rechazan Que si Dios de abundancia Es Dios de abundancia Eso es lo que dice la Biblia Para de estar pensando a Dios como tú crees Y empieza a creer a Dios como es Él La Biblia lo dice bien claro Abriré las ventanas de los cielos Hasta que descienda la lluvia Hasta que sobreabunde Gracias Señor lo recibimos Dígalo lo recibo Para mí, para mi casa, para mis hijos Lo recibo Mi descendencia Será bendita En la tierra de los vivientes Porque mi Dios lo hace Y lo seguirá haciendo Amén Pasen rapidito si eres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!